Durante la crisis, muchas personas aprendieron a desarrollar nuevas habilidades, entre ellas el FOMI. Con el Masterclass Manualidades en FOMI, crea apliques y piezas para decorar fiestas temáticas, ambienta tus lugares preferidos, elabora bellos recuerdos, decora la habitación de tu hijo y mucho más. Trabajando artesanalmente con FOMI, puedes capitalizar tu creatividad en un negocio rentable. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.